Únete a la nueva era de internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. Este pasado viernes, Bodega Sargüesa acogía la presentación pública de la antología Ámbito Sustancial, Antología Poética 1998-2018 de Juan José Vélez. Ese acto literario estuvo organizado por el Ateneo Sanluqueño. Ámbito Sustancial es una antología editada por Arts Poética, un sello que tiene en su catálogo a poetas de la talla de Caballero Bonal, Felipe Benítez de Reyes, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca y Félix Dazúa. El prologo y la selección de los poemas son de Jorge de Arco, quien cita a Cesare Pávez para definir la poesía de Vélez, un arma de defensa contra las ofensas del mundo. Además, dice Jorge de Arco, no se trata de una poesía abstracta, sino que está pegada al suelo, a lo real, sin recurrir a idealizaciones. La antología abarca 20 años de publicaciones a través de unos 100 poemas, una decena de cada libro. La obra pasmo del autor sanluqueño Juan José Vélez es una de las diez finalistas del XXVI Premio Andalucía de la Crítica en la modalidad de poesía, cuyo fallo se dará a conocer en marzo. Es la tercera vez que Vélez figura entre los finalistas de ese galardón que concede anualmente la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios.